Querido diario, hemos pasado unos días inolvidables por Onda, una ciudad con sabor medieval en el interior de Castellón. La experiencia empezó con una visita teatralizada por sus callejuelas y plazas del casco histórico, que te guían hasta el imponente castillo de las 300 torres, la primera fortaleza accesible de la provincia. Luego visitamos el Museo del Azulejo para descubrir una colección única de arte cerámico y junto con los niños pudimos realizar un taller de creación cerámica, lo que disfrutamos todos. Recobramos fuerzas con un delicioso arroz pasechat, de los que no se encuentran en ningún sitio. Y por la tarde nos fuimos al Molí de la Reisa para aprender sobre el patrimonio natural. El domingo cogimos las bicis, cargamos las mochilas del típico pastis de Onda y nos fuimos de ruta relajada por el carril bici que te lleva al embalse del Sichar. ¡Qué belleza! A la próxima haremos kayak que un grupo nos dio envidia. De ahí subimos hasta la Ermita del Salvador, donde comimos disfrutando de unas vistas espectaculares a la Sierra Espadán. Y qué mejor que acabar el día de relax y tapeo en la plaza medieval de la Fondedins. Nos llevamos mil fotos y una experiencia única. Ya lo dice Sulema, Onda comparte sensaciones. Programa tu experiencia en Ondaturismo.es. Ayuntamiento Onda. Fondedins. 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 Fondedins.